Y continúa el operativo de control en los mercados de San Roque. Las autoridades empatizaron que el centro de abastos se abrirá una vez que concluya. Escuchen bien, vecinos, de emergencia sanitaria en el país. En tanto que el mayorista ampliará sus horarios de atención justamente para el abastecimiento de los alimentos. Veamos. 70 policías junto a funcionarios municipales continúan custodiando los ingresos del mercado de San Roque. En el sitio, 200 vendedores fueron llamados a aislarse, tras conocer que un guardia de seguridad de este centro de abasto tiene coronavirus. Por lo cual las autoridades alistan un plan emergente. Vamos también a realizar pruebas de ver si son portadores o no del virus. Pero este no fue el único caso de COVID-19 en el lugar. Un comerciante que ofertaba sus productos en los exteriores del mercado de San Roque también dio positivo al virus. Es más complicado porque tú ya no puedes tener control de todas las personas que han llegado acá al mercado. Al menos dentro del mercado sabemos los comerciantes, nuestros administradores del mercado mismo. Están ellos en este momento en aislamiento domiciliario desde el día sábado. Desde el día de ayer inició todo el proceso de desinfección perimetral. Se empezará ya con una desinfección interna y esto será permanente durante la cuarentena. La Intendencia de Pichincha realizó un operativo en esta zona del centro de la capital, pues nadie está autorizado a abrir sus locales hasta que concluya la emergencia. Más o menos son 20 comercios entre informales y formales los que se posaban en los alrededores del mercado de San Roque. 200 metros a la redonda y todas las cuadras aledañas al mercado. Mientras tanto se habilitarán ocho centros de abasto en el distrito metropolitano para ofertar alimentos a la población. Además del mayorista ampliará sus horarios de atención. Tres de la mañana a cinco de la tarde para las personas que van a comprar productos para abastecer a las tiendas y mercados de la ciudad. El Cabildo enfatizó que quien presente algún síntoma de coronavirus, de inmediato debe comunicarse a la línea gratuita 171. Informó Sofía Vintimilla.